Las lluvias continúan generando millonarias pérdidas en la agricultura del departamento. Guerrilleros de las FARC comenzaron a llegar a las zonas veredales transitorias de normalización. Nariño reporta cinco casos de lepra. Autoridades unen esfuerzos para erradicarla. Hoy entra en rigor el Código Nacional de Policía. Aquí los datos más importantes para evitar infrigir la ley. Tres sancionados ya van en pasto por la violación al nuevo Código Nacional de Policía. Nariño tiene menos de un año para crear una zona franca. La iniciativa ya fue socializada en pasto. Derrumbes y deslizamientos siguen afectando al municipio de La Cruz en el norte de Nariño. En Popasto realizó rendición de cuentas del primer año de administración. El sindicato del Magisterio de Nariño eligió nueva junta directiva. Desde la costa pacífica cuantifican las pérdidas por inundaciones y fuertes lluvias.